En el mes de junio la directora de un colegio realizó una denuncia a favor de una escolar quien confesó que era víctima de delitos sexuales durante años por parte de su padre. Detectives de la brigada de delitos sexuales detuvieron al imputado, quien ingresó a prisión preventiva. La víctima en juicio oral volvió a reiterar la denuncia. Bueno, ratificó un poco los hechos que había develado en su escuela y pudo también entregar ciertos antecentes que el tribunal pudo conocer directamente su testimonio complementado con información que incluso no se tenía al momento de declarar la investigación. El imputado podría recibir una pena entre los 5 y los 7 años de cárcel. En el juicio oral está actuando como querellante el centro de víctimas.